Hoy es momento del análisis de la tarde con nuestro compañero Guillermo Jeremia que viene de la calle, me imagino, con buenas temperaturas. Qué lindo, qué lindo que está, qué linda semana que estamos teniendo meteorológicamente. Buenas tardes, ¿cómo le va a Ezequiel? ¿Cómo va? Saludo al país federal, yo lo digo de la franja central del país, ¿no? Exacto. En otros lugares las variaciones térmicas están ligadas a lo que ocurre en la región, pero aquí en la franja central del país tenemos una temperatura excepcional. Sí, 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 es cierto, buenas condiciones para una primavera, condiciones ideales, diríamos. Efectivamente. Una línea respecto de lo que mencionaba nuestra compañera Marina sobre los datos de la pandemia. Los especialistas dicen que entre hoy y mañana, si es que hubo descuidos de la sociedad, de la población, van a empezar a sentirse el impacto del aumento de los casos porque hace exactamente 10 días el gobierno anunció la liberación de restricciones, el no uso del barbijo, aunque en algunas provincias se mantiene esa restricción, para los ámbitos públicos me estoy refiriendo, y además la posibilidad de retomar actividades nocturnas con los aforos, que en algunos casos se respeta, en otros no, la apertura del turismo con lo que está sucediendo en la frontera. Así que hay que estar atentos, Ezequiel, hoy, mañana y pasado, básicamente hoy y mañana son días claves para saber si comienza el repunte de casos, que sería lamentable que ello ocurra, ¿no? Estaba revisando algunos datos que tienen que ver con lo estadístico, 70 y pico por ciento con una dosis, 50 y pico por ciento con dos dosis en la Argentina, falta todavía. 25 millones con el esquema completo. Claro, ahí está. 25 millones de argentinos con el esquema completo, que es un número muy bueno, pero que todavía no nos da la certeza, la garantía de que estemos todos inmunizados. Ya ese concepto de la inmunidad de rebaño me parece que ha sido superado por la pandemia. No es la pandemia el motivo central que nos ocupa hoy en la Argentina. Y me preocupa que eso esté pasando, que se estén discutiendo, bueno, razones que son fundadas de discusión en torno de los precios, los que hacen las grandes empresas, la oposición a ser controlados, bueno, lo que está en la agenda pública. Pero me parece que hemos desplazado, hemos pasado del todo a la nada, algo que no está resuelto, como es la pandemia. Y cuando uno observa, y lo decimos todos los días casi como un rezo diario, lo que sucede en otros lugares del mundo es para tener cuidados, posar la atención, la mirada y sobre todo la conducta individual, que es la que debemos reforzar frente a este escenario. Totalmente, sí, las elecciones, se distrae la agenda fundamental a esta hora, que es la salud, fundamentalmente, y la situación con el COVID, la situación pandémica en la Argentina. Guille, nos vamos a ir directamente al Bolsón. Ahí se ha registrado nuevamente una situación de incendios. Otro incendio pone en alerta al Bolsón. Han dejado un panfleto a la gobernadora de Río Negro. Tercer episodio con fuego y destrucción que se produce en pocos días. Y en el lugar encontraron un cartel con una advertencia. Vamos a ir directamente al Bolsón para hablar con un periodista desde el lugar, Fabián Balans. Desde allá, Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, colegas. Ezequiel Guillermo desde aquí. Bueno, la información tiene que ver con esto que graficaban. Hace pocas semanas quemaban el centro de informes turísticos del Bolsón y hoy a partir de las 3 de la madrugada incendiaron otro edificio emblemático con más de 60 años de historia como era el Club Andino Viltriquitrón. Una sede que fue creada cuando comenzaron los pioneros del esquí aquí en la región. En el lugar, luego del incendio, que trabajaron 5 dotaciones de bomberos, solo quedan algunos restos de cenizas y parte de la cobertura del techo que se dio en el 80% del edificio. Las pérdidas igual dicen que son totales, pero también encontraron dos bidones con restos de combustibles y los panfletos que bien hacían mención, Ezequiel, que tienen que ver con, primeramente, pedir fuera de la región a Joseph Lewis, este magnate inglés que tiene una propiedad a 30 kilómetros al norte del Bolsón, y también a la gobernadora Arabella Carreras, al intendente Bruno Pogliano, de más fuerzas políticas, pero el cierre y el corolario es el lema que tienen el agua y la tierra no se venden, el agua y la tierra se defienden. Es un lema antiguo que tiene una organización denominada la Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra. Esto, si bien el panfleto, es un panfleto bastante armado al estilo de película de Hollywood de la década del 80, con un collage de letras que llama la atención porque no es de lo más habitual en los distintos atentados que están sufridos en la región, que son varios en los últimos años. Entonces, a tener en cuenta, mucho hincapié en esto, un panfleto bastante extraño, muy trabajado y en forma de collage. Pero, ¿qué pasa? A esto se le suma que ayer hubo un revés judicial para la Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra y esto podría haber desencadenado en el enojo de algún activista que se investiga desde Fiscalía de Estado con asiento en San Carlos de Bariloche y el fiscal de la descentralizada del Basón, Francisco Arrien, sí tiene alguna relación, pero en concreto la carátula es hipotético, intencional. Y ya la gobernadora Arabella Carrera viajó a El Bolsón y en conjunto con el intendente Bruno Pagliano, que estaba en Buenos Aires, llegaron a la localidad y denunciaron un nuevo acto terrorista en la localidad cordillerana. ¿Por qué Fabián se le adjudica la resistencia central mapuche, en algunos casos, la responsabilidad de estos hechos? No, en realidad, desde quien les habla y en mi responsabilidad de comunicador, no le puedo adjudicar a la RAM este atentado, sí algunas otras actividades. Ahora, si me preguntás dónde puede haber un hilo conductivo, este puede ser en que la Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra, desde que se ha generado una nueva ocupación de una chacra, de un campo, de un vecino que tiene título de propiedad, se ha mostrado afín a los reclamos de la resistencia ancestral mapuche. Y esto recuerden que 30 kilómetros al norte del Bolsón, también en la zona denominada Cuesta del Ternero, se está realizando una toma de territorio por parte de los grupos de los pueblos originarios, y esto genera que se mezclen un poco las distintas situaciones sociales que tiene de reclamo del Bolsón. Sí, Fabián, perdón, pero tal vez me expresé mal, no es que estaba atribuyéndote a vos esa adjudicación de responsabilidades. Creo que hay algunos medios de comunicación que lo están haciendo porque hay alguna lógica de echarle siempre la culpa a los mapuches, ¿no? No, 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 yo lo entendí, por eso te explico, y desde mi órbita, como ustedes, de comunicadores, nosotros nos remitimos a lo que tenemos y lo que dice el panfleto, ¿sí? Luego, el hilo conductivo es este, que es bastante, bastante probable, ¿se entiende? La situación es una efervescencia social por la defensa del agua y de la tierra, que también está muy ligada con activistas que están en las dos causas, por ahí viene el hilo conductivo, con la resistencia ancestral mapuche, que ha generado mucha, mucha controversia en la zona, los dichos de Juan Cabandí, ministro de Ambiente, semanas atrás cuando en San Carlos de Bariloche le pidió al Estado tratar de negociar un manejo, si se quiere, coordinado con los pueblos originarios de nada más y nada menos que el Parque Nacional Nahuel Guapi, esto cayó muy mal. Sumado a esto, que la semana pasada, el embajador argentino en Chile, por orden del propio presidente, le pidió a la Corte chilena, pasando por todos los estamentos autárquicos que tiene un país soberano como es Chile, pedirle que deje en libertad a un activista de la RAM, resistencia ancestral mapuche, como es Facundo Jones Guala, que es de Bariloche, nacido en Bariloche y vive en Bolsón, porque está detenido, le están pidiendo la escarcelación, está detenido, recordemos chicos, por incendiar, y en ese incendio murieron tres personas, una finca en Chile. Bueno, aquí Fabián, teniendo en cuenta este tercer ataque, desactivaron esa posibilidad de dos bidones con combustibles que hubiese tenido un destino similar con fallecidos, si esto sucedía también, ¿no? Escucho muy bajo. Digo que desactivaron, encontraron allí en el lugar dos bidones con cinco litros de combustibles cada uno, que de haber avanzado el fuego y de haber tomado estos bidones con combustible, hubiese habido también, según lo que reportaban, el fallecimiento de alguna persona, que gracias a Dios, no sucedió en este caso. Tenían restos de combustible, ¿sí? Quizás la intención era que se propague hacia el fondo del edificio donde ya estaba vacío, pero a decir verdad, y en lo que corresponde, el edificio no tiene vigilancia, no hay personas y no hubo personas en riesgo, porque incluso no hay viviendas alrededor. Fabián, más allá de las formas, el método que después se pone en discusión, ¿hay alguien que legitime en la zona el reclamo de los pueblos originarios? Sí, sí, totalmente. Recuerden que en la zona todavía vive, reside, que ahora está en esta Loft Kenkentreu, que es el territorio recuperado, que está en litigio desde hace un mes, del cual hablábamos hace dos minutos. vive Soraya, que es la esposa de Facundo Jones Guala, ¿sí? Que sí legitimitaron, perdón, reivindicaron el atentado del equipo de vialidad en San Carlos de Bariloche, hace 15 días atrás. Vamos a ver, hasta aquí está todo muy fresco, nadie se adjudicó al atentado y están todos expectantes. ¿Por qué llama, perdón, ¿por qué llama la atención lo del panfleto? Pusiste el acento, subrayaste, en esa confección ¿es habitual que aparezca una leyenda de estas características? No, la leyenda sí, pero el trabajo de Collage no. Claro. Eso, y muy atento en precisar esto, te felicito porque estás muy atento. es un trabajo que no hemos visto en otras reivindicaciones. Por lo general son o fotocopias o escritos a mano alzada. En el caso de los activistas en defensa del agua y de la tierra, en el caso de la resistencia al centro de Marpuche es típico el escudo que tiene los cuatro símbolos y las dos chuzas en cruz. Fabián, ¿uno podría especular que puede que alguien hizo esto para trasladarle responsabilidades tanto a la Asamblea como a la RAM? Es alguna versión que circula en redes sociales, pero a rigor de verdad, colegas, es un edificio histórico con mucho, mucho sentimiento para el bolsonero. Entonces, en mis fueros íntimos, esto lo determina la justicia, ¿no? Sí, sí. Pero no creo que ninguno de los que está en danza del lado A o del lado B haya querido incendiar a DRED este edificio que tiene tanta historia. Quizás sí del sector antagónico para poder prestar, para poder estar en vidriera nacional. No se olviden que estos grupos que muchas veces se manejan de esta manera tan violenta se nutren de estar en agenda nacional, en agenda mediática nacional como lo están ahora. Fabián, ¿qué clima social hay respecto a esto saliendo de los grupos en conflicto? ¿Cuál es el clima a esta hora con esta situación? En Bolsón están desde redes sociales distintos sectores de la comunidad tratando de nuclearse para poder hacer una marcha o algún tipo de si se quiere no me sale el término repudio sí pero algún tipo de movimiento social para decir basta este no es el Bolsón que estamos acostumbrados este no es el Bolsón que queremos a propósito de eso Fabián ¿cuántos habitantes permanentes hay en el Bolsón más allá del flujo turístico? Cerca de 50.000 habitantes Bolsón la comarca andina nuclea otros 35.000 40.000 habitantes que son cinco pueblos más del noroeste chubutense y es decir que más o menos teniendo en cuenta nuestra propia experiencia se conocen todos allí se tienen así olvídate es más cuando vamos a hacer la entrevista ya es como que entendemos cuando empiezan con el saludo nos saludamos todo bien con ya sea el lado A y el lado B del disco ustedes me entienden la gente también nos saludamos abrazo medalla y beso pero cuando empieza la entrevista que se prende la luz de la cámara del noticias del bolsón empieza medios y payos ustedes que les paga el terrateniente y del otro lado ustedes porque apoyan a los violentos pero ya sabemos que es parte del juego por esto que bien marcabas nos conocemos todos claro bueno habrá que ver los peritajes que es lo que dictamina la justicia la verdad una pena y una grieta social inmensa esta que sucede allí Fabián agradecerte el tiempo y vamos a estar al tanto de la información seguramente un placer estar nuevamente en contacto con ustedes un abrazo grande a la distancia y esperemos que la próxima información tenga que ver con la fiesta nacional del lúpulo o la fiesta nacional de la fruta fina o algún octoberfest aquí en la zona ojalá 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 de eso sería interesante hablar abrazo Fabián gracias en esto Ezequiel yo quiero dejar la postura individual no se puede ser neutro me parece es cierto que en las formas uno nadie está promoviendo ni justificando hechos como los que acabamos de cronicar pero también es cierto que ahí hay pueblos originarios desplazados por un negocio inmobiliario de unos pocos millonarios que incluso ni siquiera son argentinos son extranjeros que se llevaron puesta no solo a los verdaderos dueños de la tierra en su momento sino también sino también a la posibilidad de acceso a zonas vedadas en ese lugar paradisíaco que tiene la Argentina porque forman parte del patrimonio personal de millonarios norteamericanos y me parece que contra eso no hay que ser demasiado especulador hay que revelarse y exigir que por lo menos el acceso a los bienes que la naturaleza nos legó sea igualitario esté al alcance de todos por supuesto que los que viven en la zona conocen con mayor rigor y con mayor continuidad temporal en la historia misma como ha sido el comportamiento de los herederos de los pueblos originarios porque son los herederos de los que habitaron esas tierras que a su vez tienen gente que busca de manera diplomática conseguirle devuelvan parte de lo perdido y otros dicen bueno el método de la negociación diplomática eterna no funciona y apelan a otros recursos ahí también hay una división entre los propios pueblos originarios pero que esto no nos pierda de vista que ahí hay gente que ha sido desplazada a lo largo de la historia un revisionismo histórico que los argentinos nos debemos y que además hay gente que está haciendo negocios millonarios con esos lugares dos cuestiones que deben estar en esta discusión no se justifica ningún hecho de violencia en ninguna circunstancia pero hay que poner en contexto también por qué ocurren las cosas por qué pasan las cosas y no pararse como observadores neutros de una realidad que de neutral tiene poco el grito silencioso ahogado que ha exigido y ha sucedido durante años se empieza a manifestar en estos actos vandálicos pero la política aquí debiera tomar determinación concreta cartas en el asunto y empezar a dar una solución a esta realidad que como bien lo decís bien lejana para nosotros desde estos lugares pero tan real desde la historia ancestral de cada pueblo así es y recordemos que venimos de episodios en donde por estos hechos terminó primero desaparecido después ahogado Santiago Maldonado recordemos que hubo un episodio de represión que balearon por la espalda gendarme a un referente o un militante y a un descendiente de los pueblos mapuches en Bariloche o sea hay mojones de violencia reciente que no han sido superados totalmente gracias Guillermo como siempre hasta mañana hasta mañana así son las cosas